¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Silent Hill 2 Y lo habíamos dejado justamente por aquí En un sitio lamar de extraño Parece que tenemos un mapa pero Creo que parece dibujado Bajamos por la cárcel Y estamos en Un sitio bastante raro Vamos a recargar esto Y vamos a continuar ¡Uf! Vale, ¿qué es esto? Los cables no me dejan pasar No va a servir porque ¿Dónde estoy? Vale, lo va dibujando ¿Verdad? No ¿Y ahora? Vale Nada Vale Vale, una escalera por aquí Y otra por ahí Primero Inspección Quiero dibujar todo el sitio Vale Más Este parece definitiva Vamos a bajar por las otras No ¿En serio? Por aquí Por aquí entre Y esta... Ah, vale Ok Uy Con esto voy a poder abrir esa puerta, ¿verdad? Arma enorme empuñada por cabeza pirámide Es difícil de usar pero letal Es decir, es lenta de cojones Un, dos, dos Me han hecho daño, ¿eh? Por aquí Vete ya cojones Uy 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 Me mareo Vale Pues si puedo usar eso ahí Esa Esta escalera es donde lleva entonces También va dibujando esto Uy ¿Puedo subir por aquí? ¿What? Vale Un momento Los moridos Quiero usar primero eso Ahí es que parece que hay mucha cosa No puedo, de verdad Vamos ¿No? Buah, que falso entonces, ¿no? Pues entonces tengo que ir por ahí Tengo que resolver ese puzzle entonces Vamos a ver Tienes morillas de un ave, hombre Por favor Cámara Gracias ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Oh, hostia Pero si estaba muerta You're alive Maria I thought that thing killed you Are you hurt bad? Not at all silly What? Maria Maria That thing It stabbed you There was blood everywhere Stabbed me What do you mean It chased us to the elevator And then James What are you talking about Just before Don't you remember James, honey Did something happen to you After we got separated In that long hallway Are you confusing me With someone else You were always So forgetful Remember that time In the hotel Maria You said you took everything But you forgot That videotape we made What? I wonder if it's still there How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary So You're Maria I am If you want me to be All I want from you Is an answer It doesn't matter Who I am I'm here for you, James See? I'm real Don't you want to touch me? I Don't know Come and get me I can't do anything Through these bars Okay Stay right there I'll be there soon Yes Yes No I know Where are you going to go with the rejas Uff But this No is Maria No? What? What? ¿Qué hago? Un momento, si aquí hay una puerta, ¿no? Ah, no, claro, está dentro de la celda. ¿Y qué hago ahora? No tengo ni idea de qué hacer. Ah, qué susto, ¿qué es esto? Alicates. Para los cables. Para los cables. Ahora sí, puedo ir por los cables. Ahora sí, puedo usar... Vale. ¿Dónde están los alicates? Aquí. Ahora sí, coño. Uf, más. Lo que me pregunto es... ¿Qué hacía pirámica de allí? Con los cables. Con el joystick. Unas escaleras aquí. Y otras aquí. Pues no sé. ¿Estas? Ah, salgo al otro lado. Pero no parece haber... Nada. Nada. Dios. ¿Por qué revivís? Pero un Po simplemente en serio. ¿Por qué coño os revivís? ¿Por qué coño os revivís? ¿Qué son los echaos? ¿Cuántas falas tengo? Bastantes Otra escalera Pero me cago en la leche ¿A dónde coño estoy yendo? ¡Hurra, vamos! Madre Nada A ver si al menos en la esquina hubiera algo Madre de jesús, tío, una bastard De tanto Madre de jesús Por Dios Oh Hay un periódico en el suelo Está manchado de algo que parece sangre y hay partes que no se pueden leer El Q Un hombre que fue posteriormente identificado como Thomas Oro Un leñador de 39 años Fue descubierto en acción Tumbado boca Arriba o abajo La probable causa de la muerte Fueron varias puñaladas en la parte delantera del cuello y en el costado izquierdo Provocadas por un arma afilada La muerte ocurrió aproximadamente entre las 11 Entre las 11 A la medianoche Entre las 11 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hasta la medianoche Debido a los indicios de lucha en la habitación y la ausencia del arma homicida La policía está Sospechando Sospechando o sopesando De un homicidio y abierto una investigación por asesinato Además dado que no se había tocado el dinero de la habitación Y que el señor Oro Tenía antecedentes de alcoholismo y violencia La policía Hecha que No fue un robo De crimen pasional Sino que fue un crimen pasional ¿Qué? Vale Ahora sé Sé que jefe es este Este jefe Vale Representa Los abusos sexuales Del padre de ella Eso es lo que representa Porque es como una cama ¿Sabes? Y cuando te intenta agarrar el bicho este Es como si intentara violarte Por eso le ha dicho No, papá, no Abusaba de ella sexualmente Ángela No, papá, no You make me sick. Aplausos. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. ¡Lio! Yo lo sé de ti Tú no lo querías alrededor Probablemente encontraste a alguien más Eso es ridículo Nunca... James empieza a dudar de sí mismo Cosa curiosa, ¿eh? Uy Vale Pinta de puzzle Su cara está cubierta con un papel Hay algo escrito Este hombre fue colgado por incendio provocado La justicia y la venganza se han cumplido Este hombre fue colgado por rapto Por falsificación Por asesinato Por estafa Y por robo Vale Uh, puzzle, ¿no? Hombres muertos, hombres muertos y colgados del revés ¿Cuántos hombres muertos ves? La lengua azul, plumas y brea El muerto gira y se balancea El primero mató al carnicero Lo descuartizó sobre un puchero Más tarde lo cocinó Y a sus invitados se lo ofreció El segundo con engaños A pobres niños raptó Y a los hombres repugnantes Como esclavos los vendió Entrando de noche a Hortadillas El ladrón no vio las trampillas Y llena de alcohol su cabeza Despertó de mañana entre rejas El falsificador abezado Quiso pagar el contado Probó suerte pintando billetes Pero acabó entre grilletes Con ansias de gran beneficio Robó el oro de un edificio Lo envolvió y ocultó a la vista Pero nadie encontró su pista Tres casas ardieron de noche El sheriff recibió un reproche A un forastero echó el ojo Lo encerró, pateó y dejó cojo Solo el que esté libre de pecado Te puede ayudar Tira por error de la cuerda De un criminal Y tu recompensa te será otorgada En la forma más extrañamente extraordinaria Es decir Que tengo que descubrir al inocente Pues según el poema El único que es inocente Es el por incendio Que era este de aquí No ¿Verdad? No No lo sé Ah Pues sí Llave del falso acusado Míralo El papel que cubrió la cara del cadáver Ha caído aquí Fíjate Claro, es que lees el poema Y dices tú, coño Dices, cojones Dice, tres casas ardieron esa noche Y el serie recibió un reproche A un forastero echó el ojo ¿Sabes? Vale O sea, es que No hay otra, ¿sabes? He leído todos los que fueron criminales Había uno por incendio Otro por robo, asesinato, no sé qué Y el poema te deja claro Que el inocente Es el El que Fue acusado por incendio Que no fue Por incendio Cerrado Hemos llegado con María, ¿no? ¿María? ¿María? ¿Qué? ¿Está muerta? No ¿Otra vez? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Cuáles ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia puta, tío, la han destrozado, ¿eh? Dios, le han partido la puta cara, ¿eh? La han reventado a hostias Joder En esta habitación no queda nada para mí Aquí ya no puedo hacer nada más No quiero dejarla aquí, tal y como está, pero tengo que hacerlo ¿A qué, tío? ¿Por aquí? Está abierta Joder Joder, una puta tumba Y otro sitio para guardar Balas Cartuchos de escopeta, ¿eh? Va a haber jarana, ¿no? Más escopeta Bueno, yo por si acaso me la vi equipando Ok Y un sitio para guardar Llevo 27 minutos, pero igual Eh, 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 ¿qué, qué, qué, qué? De escopeta otra vez Vale Voy a guardar Por si acaso, ¿vale? Hay tres tumbas Hay un nombre inscrito Eddie Tombrowski ¡Eddie! Ángela Orozco James Sanderland Ese soy yo Entonces me tengo que tirar por aquí ¿Por qué hay tanta niebla? Coño, me ha asustado, tío Digo, acá hay un cable y me mato ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se parece? Él siempre me rompió mis pies ¡Este malo, 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 malo ¡Este me hace mal! Fat ass You're nothing but a waste of skin You're so ugly Even your mama don't love you Well, maybe he was right Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit But you know what? It doesn't matter if you're smart Dumb Ugly Pretty It's all the same once you're dead And the corpse can't laugh From now on If anyone makes fun of me I'll kill him Just like that Eddie, have you gone nuts? I knew it You too You're just like him, James Hey I didn't mean anything Don't bother I understand You've been laughing at me all along Haven't you? Ever since we first met I'll kill you, James Hijo de puta Hijo de puta Que puto cabrón Ah, huyes Huyes De hecho, mira Me cago en tu puta madre Te voy a reventar Así Escopeta Balaz de rifle ¿Algo más? No, ¿verdad? Uff, te voy a poner la cara hecha un cristo, niñato ¿Sabes lo que hace a ti, James? Cuando te lo asustes Prega 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 Just because of the way you look After you've been laved Your whole friggin life That's why I ran away After I killed the dog Ran away Like a scared little girl Bata a un perro Se cojo dos Llegó a este pueblo el dueño puto psicópata tío a uno de su clase no me this town called you to you would be the same we're not like other people don't you know that let's party on 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 on